Un reto que dice, voy a buscar una ubicación random de un país hasta encontrarme un lugar feo Ya Y lo hacen con Perú a cada rato Y literal, ponen cualquier lugar random de Perú en todo el mapa Y esto es feo Explorando Perú hasta encontrar un lugar feo A ver Imposible, vamos a ponerlo a prueba No creo Son haters de mierda A ver Les cerré los... hijos de... Como que pones cualquier lado de Perú y se ve feo Uff Que belleza Que belleza la... de su vieja A la mierda ¿Dónde puse? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Esto es Tarma? Andorra ¿Qué puse? Plaza de Armas Salud y Llamas Yo puse Ancash Uff Mira Segundo intento de encontrar un lugar feo Ahora en Lima En Perú Va en Lima Está bien en Lima El niñito quiere en Lima Vale en Lima En Lima, vale Sin veracia la mierda Puta Puta Mira Podría haber estado peor Mira Por lo menos pinta en la casa Por lo menos está asfaltado Podría haber sido peor, ¿Ah? No lo veo feo, feo Otra vez Sin veras, sin veras Y el muñequito Y acá está Lima Ah Bueno Caí en la Javier Prado Creo Nada mal Ah, está bien Otro Otra ubicación random Vamos Ah Ok Nada mal O sea Bonito Bonito No es Pero tampoco es que digas Que horrible, bro Mira Vamos a poner otro lugar En el mundo En el mundo En Chile En Chile Vamos a poner uno, ¿Ah? Así, sin conocer Puta No, es que no, no, no Es el día Hay mucha Hay mucho Hay mucha luz Por eso es Espérate Así Ándate a la mierda Puta madre Si estamos cagados Fue gente Larga Puta, si Estamos cagados Otra vez Ya la última de Chile, bro Espérate La última de Chile, bro Ahorita Ahorita Hacia Chile Mismo lugar What the fuck No, hasta la última La última Este es Santiago, ¿No? Acá Tama, gente Podría ser tarma Pero feo no es Bro ¿Sabes qué? Bolivia, bro Ahí sí 100% No lo digo por algo en específico Simplemente porque El puta Ah, ok Ok Ahí se ve claramente La diferencia entre Lima La gris A los paisajes 4K De provincia Ok Ok El cielo azul Arregla todo Lima gris Fea El cielo azul Arregla todo Por eso es No piensen que Porque Lima es fea Vamos a poner Uruguay Bancuto Brasil A la mierda Bueno, pues es que Es el cielo, weón Es el cielo Es el cielo El cielo es Lo que cambia todo A ver Paraguay A ver Paraguay Do Paraguay No, es que Paraguay Es así Es verdecito Es que Paraguay No puede ser feo Es todo verde Yo no sabía Mira Es que ni siquiera Hay Google Maps What the fuck En Asunción Un poquito nomás ¿Ves? Todo verdecito De puta madre Lleve como mierda Te pica dengue Te mueres Así es Parece abandonado Sí, pues Pero así es Es tipo selva, ¿eh? Y Brasil A ver Brasil Brasil A la Brasil Es enorme Oh my god Todos se preguntan ¿Por qué Brasil Tiene streamers Con grandes números? ¿Han visto Lo grande que es Brasil Comparado con Perú? Mira, Perú Brasil Brasil Este es Brasil Ah, pues mira Un lugar random Y ya es bonito Estás pendejo A ver Otro lugar random No